De salirnos de Santo Domingo Este, de lo que hablaba Dio hace un momentito, y en el que siempre nosotros hemos estado, porque somos parte de eso, yo mi vida entera le he echado en ese entorno en Santo Domingo Este, y el Parque del Este a mí siempre me ha dolido mucho. A Héctor Gómez siempre le hemos estado enviando, no al actual ministro de Deporte, desde Danilo Díaz y más para atrás, todos. Así es. Porque... Y muchas cosas que apoyamos con Manuel Jiménez, que... Las luchas que tuvimos... Pero si tú sabes lo que tengo, aquí se apoyó incondicional, porque no le cobra a nadie por apoyo. Traidorito, dijiste. Traidorito, dijiste. Las gracias, ¿no? Las luchas que tuvimos, por ejemplo, con la parada del Parque del Este, porque además de periodistas, somos comunitarios, dirigentes comunitarios, lo he sido desde siempre, desde mi adolescencia formada en los clubes, y por tanto, de tanto de gañitarnos, de enviarle mensaje al señor Camacho a través de este mismo espacio con Héctor, decidimos cambiar la estrategia. Y un grupo de usuarios, atletas, deportistas del Parque del Este, le llamamos y le dijimos, déjenos ayudar, porque a nosotros nos duele este Parque del Este. Y ahí hay muchas situaciones. Y Ventura va a ser pipí. Públicos a velocidad, como los baños he hecho un desastre, como los ciclistas que van a atropellar a una gente, como los parqueos en los adoquines, y eso hicimos. Y por primera vez le vimos la cara al señor Camacho, fuimos y nos reunimos. Desde ahí se decidió enviar a MED para hacer un poco de control en horas pico. Y bueno, vamos a constituirnos entonces en un voluntariado de seguimiento del Parque del Este. Ah, pero no quieran ustedes saber. Héctor Gómez sube la foto y yo quiero que la ponga. Ahí está la foto. Bueno, ahí estamos. Los comunitarios, todos los que están ahí son deportistas del Parque del Este, todos con Camacho. Bueno, pues empezaron a decir cuántas cosas, porque nosotros fuimos en trabajo, fuimos a buscar no sé qué cosas, y empezaron de verdad con esa... Estaba picando, Ivonne. Con esa... No, eso no aplica para mí en absoluto. Y yo quiero que hay que ser más finos. A ti te conoces. Y hay que ser... Claro, claro. Óyeme, de verdad. Nosotros vamos a ir donde tengamos que ir. Hay gente que cree que todo el mundo es igual. Te quieren medir con la palabra. Que todo el que dice algo cobra por eso y no todo el mundo es igual. Vamos a ir donde tengamos que ir. Y quiero aprovechar para agradecer lo dirigente que fue, por ejemplo, el director de DGC, e incluso el mismo que comanda allá, que estaban en una actitud muy apática, que empezaron ya a movilizar los vehículos parqueados en los adoquines, en las áreas verdes. Y esperamos que el señor Camacho, que se comprometió con nosotros a dar seguimiento a temas puntuales que no implican inversiones, y que nosotros como usuarios del parque estamos dispuestos a servir de apoyo para que ese parque del Este, que es de todos, se desarrabalice. Mira, yo quiero saludar esa iniciativa de los municipios y que hayan hecho eso. Lo del asunto de que fueran a buscar prebendas, eso no cabe en cabeza, eso no cabe en cerebro que sea pensante. Parate eso. Ahora bien, ahora bien. Es que hay borregos que nada más saben hacer eso. Ahora bien, señores, hay que llegar a este extremo para que un responsable de un ministerio lleve a cabo su trabajo. Hay que llegar a ese extremo. No todas las comunidades tienen ese equipo que puede ir a defenderlo. Entonces, cada ministro tiene que prestar ascensión a su responsabilidad. Eso es así. Y no esperar que vayan... Yo estoy de acuerdo. Porque no todos tienen los defensores. Yo estoy de acuerdo. Ellos son los que tienen que hacer casi a la comunidad. Pero cuidado si empiezas a defender lo indefendido. No, no, no. Eso está mal. Lo que yo digo es que quienes deben defender los espacios públicos y los espacios de recreación son las alcaldías. Quien debe ser guardián de ese espacio es la alcaldía. Quien debe proveer un programa de desarrollo, de crecimiento, de esparcimiento y de cuidado para ese espacio es la alcaldía. Aunque ella no tenga... ¿Va a tener una instalación deportiva? No importa que el alcalde es el garante de ese lugar hasta que las alcaldías no intervengan en eso y entiendan que ellas son garantes, que fueron electos para eso. Pero yo creo... No importa que tenga un ministerio. La ley dice que el guardián de todos los espacios públicos de una ciudad... Sabía que el dueño del suelo es la alcaldía. La alcaldía... Para decirlo de una manera, lo responsable. No importa, el alcalde debe gestionar que eso funcione. Mira qué es lo que pasa, señor director. Mira qué es lo que pasa. Te ven así, brevito. Mira qué es lo que pasa. O sea, si un alcalde no es responsable de recoger la basura de su municipio, ¿cómo usted le va a exigir que sea responsable de otras áreas? Nosotros no hemos... O sea, en Santo Domingo este no hay alcalde. Oye, nosotros no hemos... No hay alcalde. Oye, no hay alcalde. Oye, es que no hay alcalde. Oye, no hay alcalde. Yo necesito que Mariano hable, por favor. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, es que Mariano no ha hablado. Mariano, Mariano. Usted puede dar respuesta, Mariano. Nosotros nos hemos acercado a la alcaldía muchas veces y ellos dicen que como eso, quien tiene control es el Ministerio de Deportes, ellos no pueden... No es así. Eso nos han dicho. Esos sándwiches de Don Pedro me están mirando mal. Entonces... Es un beso acá, Don Pedro, Mariano. Es que se comenzó el estado de Mariano. La síntesis es de lo siguiente. La síntesis es de esta. Déjeme la palabra. El alcalde de Santo Domingo, ya usted lo dijo. No sabe ni siquiera cuáles son sus responsabilidades. Vamos a ver. No, pero esto no tiene madre. Vamos a ver, Mariano. Este señor, peledeí. Este señor, no. Yo me llamo Carlos Vargas. Lo único que quiere detractar todo lo que se lo viene. Yo me llamo Carlos Vargas. Y usted se sabe bien mi nombre. El señor Carlos Vargas. No venga aquí a defenderlo indefendible. Óigame. Ese alcalde es un inepto. No sabe lo que se lo sabe. Mira, le está encumiendo. Es un inepto. El señor Carlos Vargas. Sí, sí, sí. Que lo único que... Eso como los gozos de los restaurantes. Mira, que vienen hablando con las odiendas. Y si no lo deben... No me lo lleven. Que sea con caldo lo hicimos y eso. Vamos a ver, Mariano. Vamos a ver. El señor Carlos Vargas, que lo único que pretende detractar todo lo que hace el gobierno, se le olvida porque él tiene agnesia. Pero mira, tiene razón. Agnesia selectiva. Él tiene razón muchas veces. No siempre. Deja hablar a Mariano, por favor. Siga hablando, señor director. Este programa es suyo. En ocasiones, en ocasiones, su educación me confunde. La de usted, director. Porque en ocasiones, usted es tan educado que deja que Carlos nos interrumpa. No te da cuenta. Él se ha desviado de lo que quiere decir. Por joderme a mí, lo que pasa es que el señor director es una persona objetiva. Sí, sí. Y las pasiones no lo envuelven. Cuando estábamos de frente a la defensa, me va a salir cara. Lo mal hecho está mal hecho. Vamos a ver, Mariano. Lo único que quiero significar es que cada puerco se rasque en sus habillas. Y ese parque tiene un responsable, que es el Ministerio de Deportes. ¿Y quién fue que hizo la huelga para defender la parada? ¿Quién hizo la huelga para defender la parada? No se puede poner de acuerdo. Debe el Ministerio de Deportes, y ahí tengo amigos, jugar su rol. El rol de un Ministerio de Deportes es cuidar y acondicionar las instalaciones. Esas instalaciones están descuidadas. Esas instalaciones están tan descuidadas que los deportistas lloran ante la presencia de eso. Eso no es. Bien, gracias. Gracias.